Hola estimados amigos, en este video tutorial les explicaré sobre el desmonte y la limpieza del terreno antes de la edificación. El desmonte y la limpieza del terreno consiste en quitar todo aquello que exista dentro del área donde se va a construir la vivienda, por ejemplo quitar todo tipo de malezas, residuos, árboles, ramas, escombros, etc. Luego trasladar todos los residuos a un lugar previamente destinado para la colocación de los materiales de construcción. En este terreno donde vamos a construir quitaremos toda esta maleza y trasladaremos esta casita de madera al fondo para que nos sirva como almacén o vivienda momentánea de guardianía. Como observan aquí estamos haciendo la limpieza completa del terreno, estamos quitando por ejemplo todo el cerco de madera, además hemos visto por conveniente alquilar este terreno colindante y hacer la limpieza respectiva de la misma, porque aquí almacenaremos la arena gruesa o lo que comúnmente se le llama como ripi. En este caso por el espacio que tenemos solo estamos acumulando tres volquetes de este material, cada volquete de 17 metros cúbicos, pero aquí también almacenaremos piedras en caso que necesitemos, guardaremos los ladrillos o los bloques de cemento, almacenaremos tierra en caso que realicemos algún relleno, aquí también guardaremos las tablas para el encofrado, cemento que seguirá comprando cada vez que realicemos los vaciados, además guardaremos los pies derechos, específicamente en esta obra utilizaremos 350 pie derechos, en esta ocasión hemos encontrado estos pie derechos de eucalipto, una madera dura que nos permitirá utilizarlo en los demás pisos o en otra obra, pero también este espacio nos servirá para guardar el trompo y los medios de transporte nuestro y de nuestros trabajadores, como vemos aquí la calle está totalmente libre para la circulación normal de los peatones y los vehículos, así evitamos causar algún accidente, pero sobre todo no incomodamos a nuestros vecinos, muchas gracias estimados amigos, ya regresamos con otro video tutorial, hasta la próxima.